Oh, divina misericordia, hemos confió, hemos confió en tu divina presencia, Jesús misericordioso. Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayos de amor infinito. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Gracias por unirse a nuestra transmisión, oramos desde esos momentos por tus necesidades. No te olvides de compartir esta hermosa coronilla, de orar en familia, y así la misericordia de Dios será derramada en abundancia en nuestras vidas. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio los invito a que pidamos perdón por nuestros pecados. Hagamos en estos momentos examen de conciencia. Arrepentidos como el publicano del Evangelio, que reconoció que necesitaba el perdón de Dios, digamos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Señor, que bien se siente estar aquí, ante tu divina misericordia. Te pedimos, tú que llevaste nuestras enfermedades, soportaste los dolores, ten piedad de nosotros en este día. Dios, tú que nos comunicaste por medio del profeta, nada temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Yo, el Señor, te llevo de la mano y te digo, nada temas, vengo en tu auxilio, no tengas miedo. Por eso te pedimos hoy, que vengas en nuestro auxilio, danos esa mano, levántanos. Levántanos, hemos un pueblo que estamos extraviados. Queremos volver a tu presencia, Señor. Nuestras almas están sedientas de ti. Nuestras almas necesitan sanar. Nuestros cuerpos necesitan sanar. Nuestras familias necesitan sanar, Señor. En estos momentos te confiamos la siguiente intención, Señor, a tu corazón. Desde nuestro canal, oramos por las siguientes intenciones. Por la señora Nelcy Lozano y familia, Estación de Servicios Serviprado y Empleados, por la salud de Iván Lozano, Nora Lozano, por la salud y bienestar de la familia Oyuela Valderrama, por la conversión de la familia Triviño Guzmán, Rodríguez Caicedo, Martínez Banegas, por la salud y pronta recuperación de Cecilia Osorio Noguera, oramos en acción de gracias al Señor de la Misericordia, por la recuperación de los hermanos y cuñada, José Santos Orjuela, Edis Marín, hermanos, Lionel Orjuela Macías, oramos por Ana María Hernández, Isabel Pérez, Juan José Martínez, por Adrián López. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Señor, derrama tu misericordia para todas las almas que han muerto en pecado, para todas las almas que han muerto sin experimentar tu perdón, para todas las almas que en estos momentos vagan por el mundo, para todas las almas del purgatorio olvidadas por sus familias, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión, Señor, de todos los niños, jóvenes que han perdido su vida en la drogadicción, en los accidentes, en las catástrofes, en la guerra, Señor. Ten misericordia a los niños que son abortados, de los jóvenes que son asesinados, maltratados por sus padres, Señor. Oramos en este día por ellos. Te invito a que dejes tu intención en estos momentos en nombre de tu hijo y hija, en nombre de tus nietos, para orar por cada uno de ellos en estos momentos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. En estos momentos vamos a orar por las almas de cada una de las personas que han fallecido en medio de la guerra, han fallecido por el hambre, han fallecido porque les han quitado la vida. Oremos por las almas en este día de ese familiar, de ese amigo que quizás se fue, pero no se confesó. Oremos por ellos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión, Señor, de nuestros sacerdotes, misioneros que han dado la vida por nuestra iglesia. Oremos en estos momentos por ellos, por el alma, especialmente por los agonizantes y familiares nuestros. Oramos por el Padre, Luis Fernando Gallón Restrepo, William Arbea Aldana Castro, Rubén Darío Mendoza, el Monseñor Evaristo Núñez, Monseñor Abraham Escudero Montoya, Monseñor Álvaro Reyes Efair, por el Padre Fabio Marín, por la Señora María del Carmen Banegas Cubillos, José del Carmen Banegas Cubillos, Francisco Antonio Cosío Martínez, Arnulfo Rivas, Diego Pineda. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo Pidamos protección para nuestra vida con esta poderosa oración Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua al costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y manda mira a ti Para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos, amén Dirijamos nuestra mano derecha al corazón de Jesús Recibamos su misericordia diciendo Oro en estos momentos por los enfermos Por los necesitados en este día Oh sangre y agua Que brotase el sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua Que brotase el sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua Que brotase el sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Oración a la divina misericordia Señor Dios que de lo alto del cielo nos miras Y ves nuestra miseria material y espiritual Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita Protégenos a nosotros pobres pecadores de todos los males en especial de aquellos del espíritu Ten piedad Padre misericordia de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecado Amén Te invocamos Padre nuestro En tu canal Un canal católico y misionero Manejado por dos jóvenes seminaristas Oramos por tus necesidades No te olvides de compartir esta coronilla Para que mil, dos mil personas se den cuenta Que oramos y pedimos la misericordia de Dios Es momento de que todos crezcamos en la oración Tanto nos necesita nuestra iglesia Que es hora de todos comprometernos a orar y pedir la misericordia de Dios